hola hola amigos amigas como está el día de hoy estamos aquí en el kilómetro 62 rumbo a guaymaca y nos despedimos aquí a ver este hermoso paisaje de la madre naturaleza mire hermosura ve esto es honduras tierra hermosa así que ahí seguiremos grabando lo que es el camino y lo veo y mucho sol se me caen los pantalones bien que parezco cantimblos estamos descansando porque ya me duelen las nalgas de andar sentado en esa moto lo veo en el próximo vídeo ya me dieron ya me dieron ganas de orinar así que vamos a ir a buscar una zona aquí por tanto ir a orinar un poco segura porque no me tengo por aquí porque por donde más y yo no sé aquí ya vinieron a meterle fuego a todo esto porque aquí todo esto está lleno de pura ceniza les amparo un hueco aquí me imagino que la gente viene a quemar aquí tiene que tener cuidado ahí porque hay botellas rotas por ahí con cuidado cuidado con los vidrios ahí vamos a entrar por estas zonas peligrosas hay huepucha con cuidado todo lo que hay que hacer por buscar todo lo que tiene que ver una mujer solo por orinar todo lo que tiene que ver una mujer solo por orinar que no puede decir tiempo tal a ver como te va a ver para amor y es que te crees que la gente camina viendo a ver quién está enviando así que estamos aquí rumbo a guaymaca miren hermoso este este bosque ya me imagino aquí está bueno para una película de terror verdad sí o no qué opinan ustedes aunque aquí ya le han venido a meter fuego a todo esto porque hay rastros de incendio aquí miren todo está todo lleno de ceniza y todo negro aquí no era mejor por donde habíamos entrado no era mejor por donde habíamos entrado yo me meto por donde entré porque me salí más fácil que porque salía más fácil por aquí me andan cayendo los pantalones ya parezco cantimos yo creo que se me iba a llevar a donde peor que le iba a llevar yo allá detrás de es que ahí te llevo, es que ahí te llevo, es que ahí te llevo, te llevo para otra cosa ya nos vamos nos vamos, nos fuimos, nos veo en el próximo video día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!